Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un videíto fuera de lo común. Ya sé que todo el mundo hace holes de las cosas que están súper en tendencia y de las cosas que están súper a la moda y todo lo demás. Y a mí se me ocurrió hacer un hole de mis pijamas and sexys. Mis pijamas que no son para nada sexys, pero me encantan. Ustedes saben que aquí, este, donde yo vivo ya empezó el invierno y bueno, literalmente me encantan las pijamas. Me gustan las pijamas que se ven bonitas, pero cómodas. No me gustan esas pijamas así súper de tiritas y toda la cosa. No, no, no. Yo no soy de esas, mis amores. Así que si ustedes quieren ver mi colección de pijamas antisexys, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, la primera pijama que les quiero mostrar. Por aquí les van a estar saliendo unas imágenes de cómo se me ven. Bueno, la primera pijama que les quiero mostrar es esta. Básicamente todas se parecen, pero para mí todas son diferentes. Se ve así. Tiene unos bordados súper lindos. Es como que estos bordados me recuerdan a mi país porque este ahí siempre tienen esta clase de bordados en buzos, en pantalones, en cosas así que son muy típicas. Y el pantaloncito es así. Y lo que me encanta es que tiene esta parte de aquí como una manguita o un así tipo como las que tienen los buzos o chompas o chamarras, no sé cómo ustedes lo conozcan. Pero miren, es igual al que trae aquí, pero lo trae abajo y me encanta. Me encanta porque son súper suavecitos. Estos de aquí son de la tienda de Victoria's Secret. Y bueno, básicamente los utilizo como por esta temporada que viene el frío. Y se me hace que este bordadito de aquí se ve entre como navideño y como también así como que lo puedo utilizar en cualquier época del año. Y de verdad, chicas, son súper, súper, súper suaves. La siguiente video que les quiero mostrar es esta. Miren, mis amores. Esa tendencia de estas cositas como de cuadros de rojos y negros o blancos y negros, pero así en esta temática, así como ven aquí de este modelo, me encantan. Y ahorita están como a la moda, se puede decir, porque hay sudaderas, hay hasta colchas, hay todo lo que ustedes se pueden imaginar. Así de esta, como de este, no sé, de esta forma. No sé cómo puedo decir estampado. Puede ser. Y bueno, miren, así se ve el pantalón. Es igual así con este, esta manguita, este tipo puño aquí. Puño, esa es la palabra correcta. Y miren, este tiene también este, su cintito y todo lo demás. Y me encanta porque tiene este detallito aquí en los, en la parte, en las partes íntimas. Pero bueno, ahí están, mis chicas. Me encanta la, por no decir todas, porque todas son de este material. No tengo la menor idea qué material es, pero me encantan, chicas. La siguiente que les quiero mostrar, como les dije, por aquí van a estar apareciendo mi cuerpo caribeñí probándome estas hermosuras, es esta de Flamingos. Esto me hace acuerdo cuando me fui a un zoológico, no hace mucho, hace poquito tiempo. Por ahí por mi Instagram les posteé unos Insta Stories y me cacó un, ¿qué es esto? Un, oh my God, me olvidé. Un Flamingo. O, Flamingo. Lo estaba viendo así y vino un pájaro, whatever, y me hizo popó en mi cabeza. Pero miren, me encanta. Este sí es temática navideña, navideña, porque miren, tiene hasta su partecita esta de Navidad, como tipo, que los flamingos son como los tipos renos y, pues, me encanta el color. Y bueno, esta y la anterior son de la tienda de Old Navy. Ustedes también la pueden ordenar online si es que, pues, les gustaría. Y miren, esta, la ventaja de esta tienda es que tú puedes combinar tu set o tus pijamas con lo a ti te gusten si tú quieres ponerlas de un color, otro color. Hay varios de estos blusitos que tú puedes combinar. Y este, yo agarré la combinación así, con este pantaloncito de puntitos que se me hace que está hermoso. Me encantan estos colores. Y como ven, tiene este tono que es así, rosita, y se parece muchísimo al color del bucito este que también agarré. Y puestas se ven lindísimas. Les juro que con esta de aquí, pues, quiero una foto prendida en mi chimenea. Pero bueno, tengo que esperar a que mi esposo me prenda mi chimenea algún día antes de que sea navidad o si no será demasiado tarde. Pero eso es lo que les digo, que la ventaja de estas es que tú, que tú puedes combinarlas como tú quieras. Otra también de mis favoritas es esta. Miren, todavía no me la he puesto, pero ya mismo, ya mismo, mis amores. No sé esta cómo se me vaya a ver. Yo creo que se me va a ver media transparente. Pero ustedes saben, es para dormir. Pero no lo sé. Si se me ve transparente, obviamente no me van a estar viendo por aquí. Pero miren, esta tiene estos como tipo camisetas aquí bordadas. No bordadas, sino estampadas. Y son de temáticas navideñas. Tienen un snowman. Tienen un arbolito de navidad y toda la cosa. Y miren, esta tiene de otro color su puñito. Y se la hace ver que está más bonita. Se la ve más fancy, fancy. Y su liñita de aquí, su, no sé cómo se puede decir, este cinturón, no sé. También es de ese mismo color. También trae botoncitos aquí. Y esta la combiné con esta de este color que es plomito. Y pues se me hace a mí que queda muy bien. Miren, porque este es como un básico. Un plomo es llano y todo lo demás. Hasta incluso me la puedo poner así en caso de que esté sucio lo demás. Miren, combina súper bien. O sea, ustedes pueden hasta combinar sus pijamas con ustedes pues se les ocurra, mis chicas. Y bueno, aquí tengo otra que no sé dónde está el buzo de esta. Pero es uno azul. Me imagino que está lavándose en mi cabeza. Pienso eso. Pero bueno, es así igual, de esta forma. Pero es de color azul. Y pues ese ya lo tenía. Y lo que compré fue este que por fin hubo en mi talla. Yo soy talla small porque Old Navy tiene como las tallas muy grandes. Así que pues este... Agarré esta y me la voy a poner con ese bucito azul que les dije. Espero encontrarlo para las fotos o para las imágenes. Este me encanta. Tampoco me lo he puesto. Como les dije, estos de aquí son nuevos. Me los acabo de comprar. Todos son, todos, todos absolutamente, todos, toditos, todos son pijamas. Y lo que más me gusta es su tela. O sea, es como que se te forma, se te pega, se te amolda al cuerpo. Y se... O sea, literalmente me he visto pijamas que se me amolden en el cuerpo y sean tan suavecitas y cómodas para dormir. Porque siempre busco como lo más flojo, lo más suavecito, hasta incluso lo más viejo para dormir. Pero cuando encontré este material dije... Dios, gracias. Las amo, las amo, las amo de verdad. Y se ven súper bonitas puestas, mis chicas. Y bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Como les dije, no necesariamente tenemos que vernos tan abuelitas para dormir. También nos podemos ver como fancy fancy. Y tampoco tenemos que vernos como el top de la sex symbol ahí en la cama todas posando. No, 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 no. Yo como les dije, esa no soy yo. A mí me gustan las pijamas súper cómodas. Pero a la vez me gusta como que se vean bonitas también. Porque a veces tú estás como en pijama y llega alguien y te ve en las peores greñas. Como que agarraste lo más viejo posible porque literalmente es lo más suave. Y pues llegan visitas. Yo que sé, algo inesperado pasa. Y pues tú ahí puesta la pijama o el camisón de tu abuelita. Así que pues no se me hace bien. Así que bueno, mis amores. Espero les haya gustado muchísimo este video. Ya extrañaba hacer videos para ustedes como este. ¡Ah! No se olviden, mis bellas, de suscribirse a mi canal. Regálenme un like, 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 like. Si les gustó este video, comparte este video con otras personas para que se suscriban a mi canal y sean parte de la familia de las Amoshis. Y bueno, mis chicas y mis chicos, conmigo será hasta un próximo video. Besos. Bye.